Aquí está la toquilita que a mí la había, por Dios María, por Dios, por todo el truco, cuando te llamo, porque no acúes tú. María, qué coño, al menos la robo de noche y la pecho de día, la robo de noche y la pecho de día, de la neta. ¡Gracias!